Dale, dale, fuerte a la cadera, dale, fuerte a la cadera, fuerte a la cadera. A todos nuestros queridos amigos de Liga Saludable, los quiero invitar a una actividad que se va a realizar este viernes 3 de octubre a las 21 horas y el día sábado 4 de octubre a las 12 horas a una actividad benéfica, una masterclass de Zumba Fitness para que se venga a mover, para que venga a equipar calorías y ayudando. Lo vamos a hacer en el gimnasio del Estadio Municipal de Recoleta, esto es en Avenida Recoleta 3005, a paso del metro dorsal, así que no se va a perder. En el gimnasio los esperamos a todos, que sean puntuales chiquillos, lleguen con su botellita de agua, su toallita y con mucho ánimo porque lo vamos a pasar muy bien con todos los instructores invitados, más los sorpresos. Así que los esperamos.